Y el mundo a través de las redes sociales, aquí está, la que representa el sexo femenino de la provincia amañada por dos mares, hablamos de Chayita, Chayita Murillo Mañana hasta ahora Agustín, los corralillos de Pesea, allá estaremos Chayita Murillo Mañana hasta ahora Agustín, los corralillos de Pesea, allá estaremos Agustín, los corralillos de Pesea, allá estaremos La mujer es una rosa, la mujer es una rosa, como ella no existe en dos Es madre, hija y esposa, en esta vida compleja, pero mi Dios te aconseja, desde el jardín del Edén Que si tú la tratas bien, ni te engaña, ni te mea Agustín, los corralillos de Pesea, allá estaremos 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 Eres lo más bello que ha nacido en este mundo. Con sentimientos profundos, porque ellas tienen renombre. No espero que usted se asombre, ellas nos brindan placeres. Y quien odie a las mujeres, que vaya y se busque un hombre. ¡Vamos a Daniel Rodríguez! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Dídimo! ¡Dídimo Jiménez! ¡José Troya, esa guitarra! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, día! ¡Ahí! ¡Ahí! Yeah! Yo estoy delante pero a mi marido, Mañana me voy con ella Me sobran muchos placeres Eso ya lo he decidido Como soy bien parecido Soy peleado por las mujeres Yo tengo varios careres Manteniendo ese sotén Una hembra allá en Darien Y en Los Santos una querida Si Yayita se descuida Hoy la conquisto también Me disculpe el esfuerzo Yayita Se preocupe papá Se lo de menos Hey Daniel Agotén Pregunto y quiero saber Contéstenme sin demora Porque los hombres de ahora Se buscan otra mujer Me deben de responder Creo que más es un cinismo Es parte del egoísmo Que el hombre tiene lo sé Otra mujer para qué Si todas tienen lo mismo El amor es complicado Hay que saberlo vivir Saber dar y recibir Y no exigir demasiado Dichosa la que he encontrado Un gran esposo en la vida Pero le diré enseguida Con detalles muy curiosos ¿Por qué razón el esposo Se consigue una querida? Delante de toda esta gente Delante de toda esta gente Te digo sin egoísmo Cierto que tienen lo mismo Con sabores diferentes Voy a decirte de frente Y sin nada de relajo Con cualquiera Yo me fajo Con mi prestigio y renombre Y mientras Insistan los hombres Las mujeres van abajo Será bella esa mujer Y que en todo te complace Carajo lo que ella te hace Yo también lo puedo hacer Yo te he dado de comer Si pronto se amaneció Y no me digas que no Será muy linda Muy bella Carajo que tiene ella Que hoy no lo tenga yo Todos estamos expuestos A pasar por la traición O sea por el fogón Rostizados por supuesto Pero yo he pensado esto Y lo pienso a mi manera Búsquese otra compañera O el calor de otra boca Porque si algún día te toca Ya llevas la delantera Sigo, sigo Espérate Yallita ¿Qué te pasó? Yallita ¿Qué te pasó? Si la palabra Resalta Yo pienso Que te hace falta Un hombre así como yo Y no me digas que no Yo te estoy analizando No sé Lo que está pasando Hoy en esta cantadera Ya deja tu lloradera O será que te están quemando Ayer me decía mi abuela Se preguntaba el por qué Los hombres le gustan qué Los pasen por la candela No le importa La socuela Hasta toman mero macho Dice yo si soy macho Hablan de una fortuna Mientras que duermen con una La otra le pone los cachos Yo admiro la inteligente Que parece que adivina Cuando su esposo Se inclina por algún segundo frente Lo recibe diferente No reclama Mejor calla Le busca el jabón La toalla Lo mima con su cariño Y lo trata como un niño Para que no se le vaya Mira lo que estás hablando Mira lo que estás hablando En este hermoso lugar Si se habla de quemar Quema que te están quemando Yo te estoy analizando Ahora que estás a mi lado Tus palabras Yo he escuchado En esta fiesta bonita Pero yo veo que Yayita Tiene un olor a quemado Desde hace rato el hijo Locutor Los grandes artistas De la décima panameña En escenario Esto huele a quemado Aquí arriba De la tarima Huele a cacho Esta noche Inocente Y el alma de Panamá Usted le cogió miedo A marido Yayita A usted Le cogió miedo A su marido Perdido Perdizo Agustín Dice un dicho El casado es él O sea que usted lo casó Chao Usted todavía es una tira Saludo al amigo Estuvimos allá En Costa Arriba Pasado domingo Así que el saludo Para usted Vamos el día 8 Nuevamente De la tarima De la tarima ¿Dónde está la gente De conocí? Vamos a ver si es verdad Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Hay mi vida Nunca, nunca Nunca Hay cariño Vamos a ver si es verdad 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 Venga el aplauso Para los guitarristas Para los artistas Y para ustedes en la pista, vaya manera, damas y caballeros, de estos grandes artistas, repentistas, probadores, cantores de la décima panameña, de alegrar, manifestar su alegría, su sapiencia, a través del verso y la poesía cantada, para alegrar a toda la fanaticada que hoy está reunida en este tremendo escenario, como lo es el jardín, aquí es mi tierra, en Limón de Chagre, estamos a unos escasos metros del límite de la provincia de Colón y la provincia de Cocle, del otro lado del charco, en la provincia de Cocle, nosotros nos encontramos acá, de este lado, a orilla, no, no, usted es del otro lado, yo no, yo no soy coclesano, Daniel Rodríguez es del otro lado, de Capira, esto es de Capira, Capira está por allá, así que bueno, usted nos cantaba entonces, iniciaba Yayita Morillo, la reina de la Saloma, usted nos cantaba, de Don Noli Fría, Noli Fría, así que el abogado, le damos el saludo, sé que en cualquier momento podría escuchar esta grabación, el señor Daniel Rodríguez, usted repostaba, del difunto Dios lo tenga la gloria, el poeta Zacarías Marín Hernández y Agustín Samaniego Ramos, usted cantaba. Fuera, fuera, fuera de Ramos, primer pie lo cantamos de Jesús Crespo de los Pozos, lo demás lo hicimos improvisando ahí para seguir a Yayita, yo quiero mucho a Yayita, muchos años la aprecio, es mi amiga, la respeto mucho y bueno, cantamos estas cosas aquí porque para alegrar pues este sabe, y yo sé que el esposo de Yayita está contento, ya ha reído, tranquilo, porque él sabe que eso son cosas, o cosidad de nosotros, y mañana canto con Yayita de nuevo allá en PC, Dios primero, Roberto Marciaga, mañana los invita allá en PC, Dios primero, mi hermano. Vamos para allá mañana, los tamboritos, ¿dónde están los tamboritos? Oye Agustín, usted está tirando mucho, mucho comentario, para el esposo de Yayita, usted tiene miedo con los tragos en el cuchillo que es la cosa. Oye, los artistas, vengan por acá rápidamente, los artistas del departamento de cuerda, ya nos vamos en la parte complementaria del evento de cantadera, viene el verso dedicado al cumpleañero Roderick Troya, nos vamos en llanto, y por ahí mismo entonces en el gallino picado, comenta, argumenta, colega Orivial de Ruiz. Oye, usted viendo que usted está queriendo mandar a la gente para todos lados, uno para allá, otro para acá. Oye, Daniel, Daniel es aquí cerquita.